Hola pequeños espadiers, bienvenidos a una video de Venom Ya, estos saludos ya son la hostia, ya no se ni lo que digo tío, madre mía Bueno, vamos a estar, ya me río por no llorar eh, como os podéis imaginar Vamos a estar hablando de la rueda prensa de Xavi, que ha estado hablando tras acabar el partido contra el Valencia Y bueno, es que se veía venir Yo ya sabía lo que iba a decir Xavi A partir de ahora no hace falta ni escucharlo Acaba el partido y ya sé lo que va a decir Xavi, con lo cual se acabó Lo de Xavi es una locura Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Pero antes de nada, sobre todo, quiero felicitar a Xavi por su punto en Mestalla Ya que el otro día dijo que nadie le había felicitado tras el partido de Lamberes Por haber cumplido el objetivo de pasar a octavos de final de la Champions Después de dos años, dijo nadie me ha felicitado, por cierto nadie me ha felicitado en rueda de prensa Bueno pues hoy Xavi tienes mi felicitación, felicidades por el punto en Mestalla Sabemos que el Valencia es un rival muy difícil, un rival Champions, un rival de máximo nivel Y claro, bueno pues felicidades por este punto Porque claro, nosotros el Barça pues podíamos haber perdido Oye, el Valencia es un rival que en su casa te lo pone muy complicado Bueno, llevamos ya 17 partidos consecutivos sin ganar por más de un gol Hoy obviamente ni siquiera hemos ganado Pero para que os hagáis una idea de cuánto hace que el Barça no enlazaba 17 partidos consecutivos sin ganar por más de un gol Empatando o perdiendo Es la segunda vez en los 124 años de historia del Barça Y esto sucedió entre octubre de 1962 y febrero de 1963 Que llegó a la cantidad de 18 partidos consecutivos sin ganar por más de un gol de diferencia Una cifra récord que se podría igualar contra la Almería Espero que no, creo que tenemos el rival idóneo el miércoles contra la Almería Para dejarnos de hostias Para dejarnos de hostias Y ganar de una puta vez Que la Almería lleva 4 puntos en liga me parece O sea, la Almería ahora mismo tiene 4 puntos Ha perdido todo Solo ha conseguido 4 empates No ha ganado todavía en lo que va de año O sea, es un equipo que ya está en segunda división Nos enfrentamos antes de irnos de vacaciones de Navidad Entonces yo pido por favor Que se rompa esta puta racha de 17 partidos Ganemos holgadamente a la Almería Y por lo menos pasemos unas fiestas tranquilos Porque como no Como la Almería puntúe Madre mía, madre mía Espérate que a lo mejor Algunos no se comen ni los turrones en el Barça Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Xavi Xavi ha dicho lo siguiente Dice Hemos perdonado mucho y pasan estas cosas Hemos merecido la victoria Hemos hecho mucho para ganar el partido Nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasa la semana pasada Tenemos que ser más contundentes Hemos regalado 2 puntos Pero estoy satisfecho El equipo ha hecho muy buen partido No sé qué pensáis vosotros, chicos Es verdad que el Barça no ha jugado mal No ha jugado mal Como dice el Spider En términos relativos En términos relativos Si lo comparas con el Barça de Messi De la MSN De Luis Enrique de Guardiola Hemos jugado mal Pero si lo comparas con el Barça del último partido Contra el Amberes Hemos jugado mucho mejor Ha habido una mejora Eso está claro Pero hombre Volver a decir Es que el problema es que Xavi En todos los partidos que perdemos Empatamos O ganamos por 1-0 Dice Que hemos hecho un buen partido Que ha salido cara Pero podía haber O sea, que ha salido cruz Pero podía haber salido cara Que hemos perdido Pero podemos haber ganado Y hoy Vuelve a decir Hemos merecido ganar Hemos hecho mucho para ganar el partido Pero Regalamos 2 puntos Es la línea a seguir Es la línea a seguir Acojonante A-co-jon-ante Y eso Que hoy es el día Que más puede decir esto Porque hoy Podríamos haber ganado 3-1 Fácil Hoy es el día Que más se le puede permitir decir esto El problema es que venimos De donde venimos El problema es que venimos De donde venimos Y no estaría mal Que Xavi dijera Rafinha es un paquete Lewandowski tiene que espabilar Yo he visto entrenadores Hacer esto Y no les va mal Hay entrenadores Que les dan un toque de atención A algunos jugadores Para picarlos A Xavi no le está funcionando Decirles que todo va bien ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no prueba otra estrategia? ¿Por qué no intenta hacer Algo diferente? Dice Xavi Era una final Y podíamos haber hecho el 0-2 Pero al final Hemos quedado 1-1 Claro Es que Es que Es lo que acabo de decir Es otra vez lo que acabo de decir Xavi siempre dice Eh Podríamos haber hecho una cosa Pero ha pasado otra Claro Es que Juega tan al límite Cuando gana Gana 1-0 Pero claro Es que Juegas tan al límite Que en cualquier momento Claro Te caes del lado Del lado que no es Y en los últimos 10 partidos 6 veces Te ha caído del lado que no es 6 Más del 50% Bueno Es que Es que en fin En fin Decidme vosotros que pensáis Dice Xavi Valde Ha estado bien El equipo ha jugado Muy bien a fútbol Hemos tenido el partido controlado Y dominado Pero cuando no marcas Pasan estas cosas Valde será importante No había entrado en los últimos partidos Pero hoy Ha estado bien Para mi Valde Hoy ha estado De terror De terror No ha hecho el centro Centros buenos Todos los centros Malos Mordidos Pasados En defensa muy mal Ha perdido muchos balones No se yo Que partido ha visto Xavi Y el hecho de decir Que hemos jugado muy bien a fútbol Partido controlado Y dominado Y tal Claro Es que claro En la realidad de Xavi Xavi saldrá Y dirá Eh Vivís en una irrealidad Yo vivo en una realidad Que es que jugamos muy bien Y que tenemos muy mala suerte Entonces Que pasa Que llega el siguiente partido El Barça Le vuelve a pasar lo mismo Que el partido anterior Y otra vez es mala suerte Y siempre es mala suerte Siempre son detalles Pero tío ¿Tú puedes hacer algo? O estás ahí solo Para decir que hemos tenido mala suerte Porque si no Me pongo yo de entrenador Y Y Y pongo a los jugadores a jugar Y si perdemos Es mala suerte Nos ha faltado contundencia En las áreas Ya pero Se podrá trabajar algo Para que esto cambie Podremos pensar en algo Digo yo O va a ser esto siempre así Que cuando ganemos 1-0 Tenemos que decirte Que eres muy bueno Y felicitarte Y cuando perdemos O empatamos Ha sido mala suerte Que estamos a punto De tirar la liga Eh chicos Que la liga está Que pende De un puto hilo De un hilo Fino O sea Como mañana ganan el Girona Y el Madrid Yo creo que estamos fuera Ya la liga se la juegan entre ellos Porque es lo que siempre digo Si solo Se hubiera ido el Madrid Si tuviéramos el Madrid a 7 O el Girona a 9 Puede ser que uno de los dos Tenga una mala racha Sobre todo el Girona Puede ser que el Girona Tenga una mala racha Y que Y que remontemos Se ha visto El año pasado por ejemplo El City Le pasó con el Arsenal Se ha visto estas cosas Pero dos equipos Ya es más difícil Y más teniendo al Atlético Empatado contigo Ya es más difícil Habiendo tres equipos Por encima Que pinchen los tres Y tu ganes todo Lo veo muy complicado Y algunos Algunos Quieren comparar A Xavi con Pep De que claro Si Pep Guardiola Pierde O está en mala racha En el City Porque lleva 4 o 5 partidos Que no le salen Los resultados Claro Como no le va a pasar a Xavi Como no le va a pasar a Xavi Y claro Lo que no te dicen Es que Guardiola Viene a hacer un triplete Viene de ganar 4 o 5 ligas consecutivas Y los 5 partidos malos Que ha tenido De los últimos 7 Han sido Contra Tottenham Arsenal Chelsea Equipos Top Con los que ha quedado 3 a 3 4 a 4 2 a 2 Equipos con los que ha competido fuerte Hoy es verdad Ha empatado con el Crystal Palace Yendo 2-0 Y les han empatado 2-2 Es verdad Tienen cosas que mejorar En el City Pero hombre Hombre No puedes comparar El año pasado hicieron el mejor fútbol De la historia Desde el Barça de Guardiola Y vienen haciendo Semifinales de Champions Los últimos 6 años Y vienen ganando la Premier 5 de los últimos 6 años Y han ganado la FA Cup Varios años también Entonces claro Ahora que te venga uno Y te compare Por favor Por favor Un poquito de dignidad Y un poquito de coherencia mental Que no pedimos tanto Mira que yo tampoco soy un lumbreras Pero hombre Un mínimo Un mínimo Es como el que te dice Tenemos un 6% de probabilidad De ganar la Champions Este año Puedes repetirme ese numerín Por la sexta del Barça O gente que dice El primer año de Guardiola 2008-2009 El Barça perdió El último partido De la fase de grupos También contra un equipo De no sé dónde Que es exactamente Del mismo país Que el Lamberes Es una señal Vamos a ganar la Champions Por favor Por favor Seamos serios chicos Seamos serios Seamos serios Dice Xavi Estoy tranquilo Con la ilusión de siempre Hoy decepcionado Vamos por buen camino Veo sensaciones Muy buenas En el juego Chicos Lo voy a dejar aquí Con esta frase Con esta frase histórica Me voy Dejadme lo que pensáis En los comentarios La voy a repetir Y cierro vídeo Estoy tranquilo Con la ilusión De siempre Hoy decepcionado Vamos por el buen camino Veo sensaciones Muy buenas En el juego Y recordados Vivís en una irrealidad Os lo dice Xavi Hasta la próxima chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!